El mundo me ha de engañar Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad Y hasta la tierra fecunda se convierte en arena Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo Los hombres son dioses muertos De un templo ya derrumbar Los hombres son dioses muertos De un templo ya derrumbar Ni sus sueños se salvaron Solo una sombra quedó Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra Dímelo tú Guitarra, dímelo tú ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú ¿Por qué la noche es tan larga? ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú Guitarra, dímelo tú ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú ¿Por qué la noche es tan larga? ¿Por qué la noche es tan larga? Gracias.